Esta semana se llevó a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso de elección? ¿Qué es el colegio electoral? ¿Qué son los caucus? ¿Qué es la elección primaria y las convenciones nacionales? El proceso electoral presidencial comienza con las elecciones primarias y los caucus o asambleas de partidas. Las elecciones primarias y los caucus son los dos métodos que los estados utilizan para seleccionar a un potencial candidato presidencial. En general, en las elecciones primarias se utiliza el voto secreto. Los caucus son asambleas locales de votantes que votan al final de la reunión por un candidato en particular. Luego se pasa a las convenciones nacionales, durante las cuales los partidos políticos eligen a un candidato para apoyar su candidatura. Durante las convenciones, cada candidato presidencial anuncia quién será su vicepresidente. ¿Cómo funciona el proceso del colegio electoral? Después de que un ciudadano emite su voto para presidente, su voto pasa a un conteo estatal. En 48 estados y en Washington, D.C., el ganador consigue todos los votos electorales para ese estado. Mayne y Nebraska asignan a sus electores con un sistema proporcional. Un candidato necesita el voto de al menos 270 electores, más de la mitad de total, para ganar una elección presidencial. Sin embargo, la votación del colegio electoral es la que determina oficialmente al ganador y tiene lugar a mediados de diciembre cuando los electores se reúnen en sus estados. La constitución no le elige a los electores que sigan el voto popular de su estado, pero es raro que alguno no lo haga.